bueno mi gente una vez más aquí en taller de motos marcos p nos está llegando digamos aquí al taller esta ns 125 la cual estaba presentando una falla eléctrica hicimos algunas revisiones lo pudimos percatar digamos como demostrar el vídeo anterior que la batería también no está en mejores condiciones la batería pero nos encontramos que él la bobina estaba quemada un núcleo entonces aquí le vamos a hacer vamos a hacer una trampita como dice uno para poder solucionar aquí mientras se consiga el embobinado vamos a saltar este núcleo ya que miren como el alambre como como se ve aquí como está todo achicharrado todo quemado entonces bueno vamos a saltar este núcleo que con un núcleo menos ya puede trabajar entonces bueno le vamos a poner aquí un poquito termina increíble vamos a montar y vamos a probar a ver cómo no cómo nos queda pero miren en qué estado estaba ahí se quemó todo pasa por veces por recalentamiento el calentamiento de pronto algún mal algún mal contacto entonces el material que están usando no es cobre cobre es aluminio un recubrimiento digamos de cobre entonces bueno quería mostrarle eso voy a ir poco a poco le voy mostrando ahorita esto y ya le muestro digamos como como queda aquí vamos a hacer la prueba como nos quedó si está bien ahí aislado esto es una bobina digamos de mono fácil que digamos este aérea no no aterrizado de o de onda completa de la palabra la cual digamos no 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 debe aterrizarse a lo que es la masa no entonces vamos a hacer la prueba aquí probamos lo que es su continuidad verificamos ahí está digamos tiene 14.5 a ver aquí y verificamos si no haya masa nada vez no hay no hay derivación la masa lo vemos bien mire aquí nada probamos la otra punta aquí no hay nada entonces bueno vamos a montarla y hacemos la prueba ya como como nos va quedando importante esto aquí lo que vamos a leer aquí la lectura aquí y esto que salga esto nosotros no vamos a salir de aquí voy 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 a ir dale dale ya bueno mi gente entonces como pueden observar ya lo que le diríamos que la trampita que hicimos ya la bobina le vamos vamos a hacer vamos a medir aquí lo que es el voltaje no el voltaje de la batería que tiene ahorita no como podemos ver 12 74 no era entonces ahora le vamos a dar estar a la moto y verificamos cuando le está dando ya está dando 12 80 12 84 acelera y por favor vale no sube 13 90 13 y pico huele a dar un poquito más dejando un poquito pegado ahí mire que nos está subiendo 14 14 13 14 20 así que así podemos solucionar no es lo ideal no no es lo ideal lo ideal es cambiar la bobina pero en este caso como esta moto por aquí no es tan común nos toca hacer digamos esa trampita esa trampita se hace así no cuando es un solo núcleo que está quemado se suelta el cablecito se lleva hasta hasta la punta este de que venga continua porque a veces este caso se estuvo bien porque se partió un solo núcleo antes de llegar digamos al toque digamos que sale el cableado hacia la pacha no lo que sube el cableado que sube no menos mal que fue allí y fue más fácil digamos de repararlo no nada más que se hizo digamos se eliminó esa esa ese digamos núcleo en el mes de núcleo se saltó de cercar y se pegó digamos directamente al cablecito que estaba ya soldado al cable que sube hacia el hacia la hacia la no sea regulador hacia arriba no entonces bueno ya con esto pudimos solucionar esta falla porque está movida por aquí es difícil conseguirla se puede mandar a movilidad pero se va a tardar ya a esta hora de un poquito tarde no puede observar ahí ya está estardeciendo ya y por aquí no se va a poder conseguir esto pero bueno ya solucionamos que lo importante mira como tenemos ahorita la moto aquí despedazada porque bueno estaba digamos tenía otro problemita pero bueno ya vamos a empezar a armar ya lo importante es eso no saber cómo cómo diagnosticar digamos esta falla aparte de diagnosticar cómo darle una solución entonces ahí les debo esta otra solución de parte eléctrica que siempre me están pidiendo por ahí por el canal entonces sin más que decir más que recordar que se suscriban a mi canal que lo compartan y que le den la y taller de motos marco